...estamos de enhorabuena, una vez más vemos las ilusiones que han llegado a un final... ...se ha concluido con el circuito de coches teledirigidos aquí en las instalaciones deportivas... ...del margen izquierdo, el recinto ferial... ...bueno hay que agradecer a la Federación de Automovilismo del Club de Bajo Aragón... ...bueno pues el, como podéis ver, podéis apreciar, es el mes final... ...del circuito que se ha llegado a cabo, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo realizado por ellos ha sido espectacular. Bueno, pues el circuito es un circuito indoor, solo hay otro más en España... ...que está en Fuente Alamo, en Murcia, pero no tiene las dimensiones que tiene este... ...no estaría homologado y bueno, es un circuito que está rondando los 300 metros... ...estamos ahí rozando con la legalidad del recorrido... ...que mínimo tiene que tener 250 metros para poder albergar campeonatos de España... ...y campeonatos de Europa y bueno, un poco por los pelos lo hemos conseguido... ...hemos sacado metros de donde no había. Yo por lo que me comentan, es uno de los mejores circuitos que pueda haber en España o en Europa... ...yo espero que a partir de ahora esto sea un eliciente para mucha gente joven... ...sea una cosa más a partir de ahí... ...y bueno, este domingo, el día 18, se va a celebrar lo que es la verificación del circuito de velocidad... ...de estos coches y esperemos que tenga mucha afluencia... ...y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que en octubre venga el campeonato de España... ...y sucesivos, también comentan que podría llegar a albergar un campeonato de Europa... ...y todo lo que sean competiciones al nivel para aquí y para el Cañiz va a ser bueno... ...o sea, como siempre he dicho, desde Deportes vamos a apoyarlo siempre al 100%... ...y bueno, que esto que no pare, que siga así. El material de la pista, el secretario es el técnico, pero bueno, es un... ...lo primero que hicimos fue quitar toda la cinta de doble cara que había de ferias y ferias y ferias... ...rescando con espátula y con un soplete de fuego... ...y después pintamos con una imprimación que lo que hace es que cohesiona la pintura que aplicamos... ...antideslizante después, después aplicamos esta pintura mezclada con arena de silice... ...da una textura como el slurry que también es autorizado para poder practicar el automodelismo. El ayuntamiento lo único que ha hecho ha sido la cesión del espacio... ...o sea, ellos se han encargado de lo que ha sido pulir todo el espacio... ...juntar todas las juntas que podía haber, pintarlo, todo ha salido de ellos... ...lo que tenemos en el escenario donde podéis apreciar donde se van a conducir los coches teledirigidos... ...es todo de ellos, ellos lo han pulido, ellos lo han pintado, ellos se lo han comido todo con patatas... ...por eso digo que hay que darle la enhorabuena, yo creo que han hecho una gran labor... ...yo creo que es importante y es una manera de que esto se mantenga. El Warmap es una carrera voluntaria, no es obligatoria para los pilotos... ...es un test para la pista, entonces es una carrera, o sea, sí, es un entrenamiento en condiciones de carrera... ...donde se valora el estado de la pista y se mira con lupa los posibles fallos que pueda tener... ...para poderlos corregir con tiempo, son casi seis meses y a partir de ahí a trabajar esos tres meses que tenemos... ...para poderlo presentar el proyecto y a ver si tenemos suerte y nos lo adjudican. Gracias. 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 Gracias.